En un grupo que cuenta ocho finales consecutivas, es muy difícil encontrar a un debutante. En la mejor plantilla de El Salvador, es muy común ver jugadores de experiencia. La química del grupo es mayor día con día, y esa es una fortaleza del equipo. Bajando la presión, previo a jugar una final, conversamos con la plantilla acerca de las internas del equipo. ¿Quién es el más rápido? ¿Quién es el más puntual? Soltamos tensión con la trilia alba. ¡Ahí hay un vuelo! Por rato, por rato, soy yo, y de ahí quiero ver. Monterrosa llega tarde, muchas veces, sí. Aquí está la parte tuya. Ah, no. El polaco, eh. El polaco, ah, qué bueno. Se desaparece por rato. Mira, y el más desordenado de todo. Aquí lo tendré. También. Han dicho una hora, te han dicho un día antes, que a las ocho del entreno, el día siguiente, y en la noche te estás preguntando. ¿Polaco? ¿Polaco sí? Sí. ¿Dónde está mencionado siempre? ¿Es la tarde del entrenamiento? Polaco. Polaco. ¿Nada? Polaco. ¿Y el día más temprano? ¿Quién es? Jacobo, Mario Jacobo. No, no, no. Cuando entramos a las nueve, Jacobo está a las seis y medio. Ahí. La mayoría, no, soy de los primeros. Creo yo que el más tardista sería, eh, Juan Terraso. No sé si. Este, creo que desde que estoy acá siempre me gusta venir temprano. La verdad no sé por qué, pero siempre. Exagerado a veces. Sí. ¿Qué? Señales. El más tardista, eh, podría ser el polaco marroquín. Ahí está. Bueno, por el momento es Miche, está el gato y el cabrita portillo. No te sabría decir, porque creo que ambos, quizás, tendríamos que tener una competencia de meta a meta, eh, para ver quién sería, porque me imagino que somos jugadores con virtudes diferentes que tal vez el cambio de ritmo lo podemos tener en la actitud de segundo como eh, en el arranque. Uy, creo que está entre el, entre el Michel y la cabra. El Michel y el cinturón. Sí, entre los dos. Por el momento, creería que es cabrita portillo. ¿El mejor entreno? ¿El mejor entreno? Jiménez, quizás. Sí. Se entrena con la actitud al cien, y al cien siempre. Mientras rosa. Marvy. Marvy. Eh, Mancilla. Sí. Es el ejemplo de nosotros. Él nos mete mucha presión y tenemos que estar nosotros a la par de él, trabajando. Sí, creo que todos, la verdad que todos. Pero en especial creo que soy yo. No, 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 no. Grande, que brin. Suertudo. La cabra. La cabra. La cabra. La cabra de donde le pegue, se puede ir cayendo, pero ahí está el gol. Ahí está el gol. Es el jugador más suertudo de la plantilla. ¿Hay uno más suertudo, por favor? No sabría decirte por qué. No sé si el polaco te ha dicho algo. No sé, porque la mayoría me dice, te vas cayendo, vos tiraste, porque si te caes y le pegas para hacer el gol. Creo que a veces es el equilibrio donde voy, o estoy siempre ahí, gracias a Dios, cerrando las jugadas de gol, como lo ha estado haciendo mi compañero Tamaka. No, pero la cabra no es suerte, cabra aún pega 50 metros y tiene confianza en el compañero y llega a cerrarlo. Suerte, espérate. Últimamente, fito. Anda a ser tú. No viste, las goles ya metidos. Con una pierna. No, ahorita, ahorita, la suerte, ahorita, la anda fito. Gracias. Rodolfo Celagos. Así es. ¿Hay Martínez o el Tigana Meléndez? Tigana, creo yo. ¿Tigana? Sí, Tigana. Sí, Tigana. Tigana. Los dos, un garrote. No, no, no. No, los dos, los dos. Los dos le pegan bien. Dos perfiles ahí. Sí, ahí están tirando buenos centros los dos. Bueno, mira, creo que de larga distancia, que te diría que Tigana, pero ya si es un tiro cerca al borde del aire, creo yo que el profe Adonai. Es valiente, ¿ah? Sí. ¿Las empate técnico? Sí. Ay, una pregunta bien difícil, porque los dos tenían lo suyo, pero me quedo con la pegada, con la potencia de Tigana Meléndez. ¿Qué te fijas tú ordenadito? Solo desordenados. Solo desordenados, hombre. Más ordenado. Yo? Yo soy el más ordenado. No, yo soy. Preguntale, cabra. ¿Qué te puedo decir? Creo que... No. Uno sería que el flaco, creo yo. Ahí lo ves todo tranquilo, el flaco vencía, pero uno... ¿El polaco no lo ha mencionado? ¿El polaco no lo ha mencionado? Ya lo vamos a mencionar por ahí. Una pena de amor, una tristeza... Catracho. Catracho. Catracho y después Clavel. ¿Clavel también? Sí, Clavel. Ah, ese no me lo podía. Sí. Qué bueno. Para la leche, Clavel. Sí, es cierto. Así como me ves en los partidos, de igual manera en los entrenos. Peligroso. Peligroso. Es así que luego del conteo de votos y por decisión unánime, el polaco marroquín es el más tardista del grupo. Jacobo, el más puntual, el más rápido, se va a penales entre Michel Mercado y Juan Carlos Portillo. Así como terminó de pareja también la pregunta de quién le pega mejor entre Adonai Martínez y el Tigana Meléndez. Esa se desempata en el banquillo. Hasta aquí la trivia Alba, esperando que esa conexión sea vital para conseguir la decimoquinta corona. Soy Joel Cañas, para Minuto Albo, de Alianza Fútbol Club.